Música Hoy contamos con dos investigadores de los hombres conocidos argentinos la profesora Graciela Figueiro doctora excedente de la educación y directora de profesorado en la educación de la Universidad Nacional de Indudrius coordinadora académica de la Universidad Nacional de Solrado y Pascos en Argentina el profesor es Anilaba Félix doctora humanidades claves de la Universidad Nacional de Rosario coordinadora del sistema superior en infancia y en la educación de la universidad en la educación de la universidad en cuanto a todo yo voy a acceder a la profesora Sara Flores con la universidad de la Universidad Nacional con sus profesores de la Universidad Nacional con su licenciatura de Inegrado para contarnos la presencia de nuestros profesores de los invitados iniciativa que va a haber en relación con los departamentos de la Universidad Nacional y el profesor de los profesores de la educación con relación y tanto sustitutivo de los medios o la relación entre violencia, autoridad y educación que va a haber en temas de conversación en cuanto a la universidad cada una de nosotros reflexionar, analizar y problematizar una composición de las instituciones Gracias. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Quiero agradecer enormemente la invitación de los colegas, Sara y todo su equipo, que veo acá una buena parte, más deben estar por allí. Y compartir con Graciela, que voy a decir algo que no le va a gustar, pero lo voy a decir igual, que es como mi maestra, este espacio. Voy a intentar hacer como un recorrido breve, y yo diría conjetural sobre la idea misma de la autoridad. Un tema que intenté también abrir en estos últimos años sin demasiado éxito. Ustedes dirán después si sirve, si tiene alguna chance, y si podemos discutir alguna de sus aristas más visibles. Tal vez puedo seguir lo que estoy escuchando, que está diciendo la otra persona de acá al lado, y lo puedo repetir. A ver, ¿podemos escuchar? Bueno, hay una primera cosa con la autoridad clásica, que es una idea que me parece que merece ser revisada, que es la fantasía que uno la puede poseer, de que uno puede tener. Que algunos tienen autoridad y otros no. Como si la autoridad fuera, efectivamente, una cosa que uno se puede guardar en el borcillo, como si uno lo pudiera atesorar o acumular. En ese sentido, uno podría decir que no hay manera de tener autoridad, no se tiene autoridad como se tiene tos o como se tiene fiebre, y ni siquiera se conserva, ¿no? Y fíjense que si efectivamente esto es así, el lamento permanente acerca de la pérdida de autoridad se disuelve inmediatamente. Por otra parte, tampoco se consigue ni con dinero ni con armas. Y entonces se abre, creo yo, un panorama inédito para pensar un ejercicio de la autoridad que no está basado en una sustancia, en algo que uno efectivamente puede poseer. Entonces, la primera idea acerca de la autoridad es que no se tiene. La segunda es que tal vez sea útil dar un giro acerca del tratamiento de la autoridad y suspender el análisis de la autoridad en términos morales, como es que generalmente lo hacemos, y procurar pensarla en términos de acción y de reacción. Es decir, son varios los autores que dicen que la autoridad tiene menos que ver con la moral que con la dupla entre la acción y la reacción. Les voy a dar un ejemplo que es bien escolar, que todos conocemos y que es clásico, inclusive yo mismo lo experimenté en mi propio cuerpo varias veces, que es el ejemplo de la maestra que en una clase cualquiera de cualquier cosa, con su dedo, el dedo que ustedes saben es muy importante en la educación, es casi imposible ser educador y no usar el dedo. Es más, les propongo que piensen, si conocen efectivamente algún educador que no tenga dedo, y el ejemplo de ustedes lo conocen, es la maestra que señala, fíjense el gesto, la maestra que supuestamente tiene entre comillas autoridades señala y expulsa algún disco lo de la clase. No sé si lo vieron funcionar, podríamos hacer uno por uno. Lo que es interesante es el costo del gesto, qué tanto uno invierte en ese gesto de manera tal que hace que el otro efectivamente reaccione o no reaccione. Entonces, Alexander Koyev, que es uno de los señores que se ocupó de pensar de cerca la noción de autoridad, él dice una cosa extraña, él dice que para tener autoridad no hay que hacer nada. Lo que es un problema desde todo punto de vista, porque si hay algo que se demanda todo el tiempo en el campo educativo es que falta, que se perdió, que ya no hay más y que hay que ir a buscarla y que hay que volver y restaurar, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo de alguna manera él resuelve ese problema al correrlo del campo de la moral y al pensarlo en términos de acción y reacción. Es decir, yo hago así, esto que sigo, esto tenés que ir. Ahí tenemos dos opciones, que las conocemos, las conocemos bastante bien. Uno se levanta y se va, cosa que yo he hecho varias veces, no sé si ustedes los echaron de alguna clase alguna vez, o en mi caso varias, entonces a veces me levantaba e incluso disfrutaba y me iba, no quería estar. Pero en muchas otras ocasiones lo que hay es reacción, lo deben haber visto también. Cuando la maestra le dice te vas y el niño no se va, deben haber visto lo que se llaman maestras o maestros sacados. Es decir, que se levantan, lo agarran de un cuello y lo sacan. Entonces para Coyet, de alguna manera ese es el fracaso mismo de la autoridad. Lo que está queriendo pensar él es que para que exista autoridad, y es una de las definiciones clásicas de él, tiene que haber renuncia voluntaria a la reacción. Hay autoridad cuando uno renuncia voluntariamente a reaccionar. Fíjense, y hay que agregar una cosa que es interesante, pudiendo hacerlo, uno puede reaccionar. Es más, es constitutivo del humano. Lo que nos define como tal es la posibilidad de reaccionar, de decir que no. Pero uno, lo podemos decir así, uno se deja mandar. Lo que quiero decir con esto es que la autoridad es lo contrario de la fuerza. Si hay fuerza, no hay autoridad. Y eso también me parece a mí que tiene algún tipo de utilidad. Es decir, la reacción anula la autoridad. Pero para que exista autoridad tiene que existir la posibilidad de reaccionar. Si no existe la posibilidad de reaccionar, no hay autoridad. Pero la reacción misma la anula. Entonces uno se deja mandar, o podríamos decir así, uno elige su propio jefe o su propio amo. Que no es lo mismo que alguien te agarre del cuello y te saque por la fuerza. Entonces, el otro punto en relación al mismo concepto, cuando uno lo piensa en términos de acción y de reacción, se puede ver en la figura de lo que se llama la dependencia desobediente. Son esos sujetos escolares, en este caso, que viven permanentemente desobedeciendo. Y que establecen con los adultos o con los jefes o con las autoridades una relación de dependencia. O también se puede ver entre el padre y el hijo. Es una especie de ejercicio permanente de la desobediencia o contra la autoridad, que paradójicamente no hace más que atarlo más de lo que él supone que está. Por eso se llama dependencia desobediente. Yo solo existo en la medida que desobedezco y esa es mi manera de establecer la relación. Por otro lado, hay otro aspecto de la autoridad que está vinculada ya no con la fuerza, sino con la influencia. Que es bastante conocido en el campo educativo. Porque recuerden que como no es una cosa, sino que es una relación, ¿no? En esa relación se establece algo del orden del que influye y del que se deja influenciar. Porque nuevamente, uno podría decir, uno también tiene la posibilidad de negarse a ser influenciado. Recuerden que en el campo educativo y en el campo de la formación profesoral, la noción de influencia ocupa como buena parte del terreno, ¿no? Es más, muchos usuarios creen que su función en este mundo es influenciar a los demás, con todos los problemas que eso efectivamente tiene. La influencia tiene su costado oscuro también, ¿no? Es decir, yo lo podría decir así, cuyo final es la arrogancia, ¿no? Porque el otro es en la medida de lo que uno hace, ¿no? Y esto forma parte del corazón mismo de la tarea profesoral. Si me preguntan, diría rápidamente que es justamente al revés, ¿no? En todo caso, la cosa funciona cuando uno se hace olvidar, ¿no? Y ahí permite que los demás hagan su propio camino. Por el lado de lo que somos, ¿no? Es bien difícil decir que tenemos autoridad. Acabo de decir que efectivamente nunca la tenemos, pero circula en nuestro vocabulario esa idea de que algunos tienen y otros no. Porque hay algo en nosotros que nos define como tales, ¿no? El otro tiene algo que lo presenta con autoridad. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿qué es lo que tiene el otro que yo no tengo? ¿Por qué algunas personas, entre comillas, tienen autoridad y otros no la tienen? Cuando empezamos a inventariar las posibilidades acerca de qué es lo que hace que el otro tenga autoridad, bueno, aparece la fuerza, la capacidad de mando, la idea de orientación, ¿no? Recuerden que Führer, ¿no?, en alemán es un guía. Recuerden que es muy difícil ser educador y no tener esa idea de guía en la cabeza. Pero si uno llega al extremo del argumento, es muy difícil identificar qué es lo que hace que algunos, entre comillas, tengan y otros no lo tengan. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que hace que él, no?, sea el capitán. Yepes, por ejemplo, para dar un ejemplo que ustedes conocen. Ese capitán, ¿no?, de la selección. Ese capitán de la selección. Bueno, ¿por qué él? ¿Qué es lo que tiene? Si tenemos que hacer un inventario de cualidades que lo definen, bueno, esas cualidades las pueden tener otras personas también, ¿no? Por ejemplo, entrega, sacrificio, capacidad de mando, espíritu combativo, no. Puede haber lo que los otros no ven, que son las definiciones clásicas de la autoridad. Bueno, eso lo puede tener cualquiera. Entonces, hay algunos autores que se sacan de encima de un problema diciendo que eso que el otro tiene y que lo transforma en una persona con autoridad no es nada, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a juntar dos partes del argumento. Dijimos al principio, en términos estrictos, para tener autoridad no hay que hacer nada, ¿no? Es decir, la hiperquinesis en torno a la autoridad no hace más que mostrar que uno no la tiene. Yo tengo que estar todo el día tratando de que los otros no ven, es porque hay algo que funciona mal. Y, al final, las personas que tienen autoridad no hacen nada, de nada, ¿no? Sin embargo, tienen esa cosa, ese algo, ese no sé qué, ¿no? Hay un tango que ustedes deben conocer, una de sus letras hermosas es Las callecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, ¿no? No sé qué, qué sé yo. Bueno, ¿qué es lo que hace Yepes? ¿Podría ser otro que no sea Yepes? ¿Podría ser el capitán? Bueno, se supone que no, es el mejor, es el que está, de alguna manera, puesto ahí para mandar, ¿no? Entonces, en esa idea de que uno, para obtener aquello, insisto, que no se obtiene porque nadie lo tiene, autoridad, lo que se ve o lo que se visualiza es lo que se llama cierta despreocupación narcisista o cierta idea de abandono de la influencia, ¿no? No sé si alguna vez han tenido que lidiar con un jefe. Seguramente sí, porque es una experiencia por la que todos atravesamos. Es un problema ir a hablar con el jefe o es un problema ir a hablar con el padre, ¿no? Y uno lo piensa varias veces, practica, yo he practicado varias veces, ¿no? Frente al espejo, ¿no? Y llega el momento y, bueno, a veces uno pega la vuelta y se va o empieza a hablar y desafina y entonces quiere decir una cosa y dice la otra, se pone colorado, que son mil y una formas de enfrentarse frente a la autoridad. Mientras el otro parece como que está totalmente despreocupado, como si estuviera en otra galaxia, ¿no? Recuerden lo que decíamos de la influencia. Ejerce una enorme influencia sobre nosotros y nosotros somos incapaces de influenciarlo, ¿no? Tal vez el rasgo que pueda explicar esa situación es la idea misma de autonomía. En general las personas autónomas no precisan de los otros, ¿no? Se gastan a sí mismos. Un modelo clásico es el modelo de los orgullosos. Deben conocer a los orgullosos, ¿no? Son como imposibles de tratar, ¿sí? No tanto por su orgullo, sino que en general no nos piden nada, ¿no? Entonces, fíjense, la relación con la autoridad está basada en esa economía. Si nunca nadie te pide nada, no existís, ¿no? Y por eso va el ejemplo del orgulloso que es aquel que se van a gloria de ser autónomo y autosuficiente y que nunca te pide nada. O sea, en general son muy solidarios los orgullosos. O sea, ganan. ¿Qué precisás? Pero jamás te piden nada, ¿no? Entonces, es bien interesante pensar esa relación de autoridad. Entonces... ¿Cómo voy con esto? Ya estamos. ¿Cómo lo juntaste? Ah, bien. Entonces... Bueno, dejo eso allí en suspenso, medio desordenado. Es desordenado porque lo tengo todo desordenado en la cabeza y porque soy un poco desordenado, pero... Y paso a otro rasgo de la autoridad que es más mediático, que está más en la TV y que circula más en el habla profesoral, que es la cuestión de los límites, ¿no? La situación de la autoridad y los excesos, bueno, de la violencia que es algo por lo que va a hablar Graciela, ¿no? El asunto con la asociación entre autoridad y límite, que es un problema, van a entender, se puede ver, o se puede pensar, planteando como dos situaciones recientes, vinculadas nuevamente, no al campo de la moral, sino al campo del hacheón. En este caso, ya no es Alexandre Coyet, el ruso que mencioné recién, sino Alain Ehrenberg, un sociólogo francés muy astuto, en un libro hermoso que se llama La fatiga de ser uno mismo, que tiene un subtítulo que es Depresión y Sociedad, y él dice allí que la transformación más notable en relación a la noción de los límites es el pasaje de la gente de la acción, ¿no? Que durante mucho tiempo fue exterior al inmigralismo contemporáneo. Lo digo de otra manera. La mayoría de los que tenemos más de 50 años, vivimos en un mundo regulado por una acción exterior. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que cada cosa que hacíamos era producto de una orden exterior. ¿Cómo había que vestirse? ¿Cómo había que peinarse? ¿Con quién había que casarse? ¿Qué había que estudiar? Si hablan los más jóvenes con sus padres, y está bueno que lo hagan como un ejercicio, que les pregunten, lo que se van a encontrar rápidamente es que la totalidad de nuestras vidas estaba regulada por un agente exterior. Tú bebes. No sé si alguna vez lo escucharon los más grandes. Tú bebes, tú bebes, nuevamente con el dedo, ¿no? Tú bebes, tú bebes. Entonces uno andaba por la vida con el peso de ese tú bebes. Fíjense, la acción estaba regulada exteriormente. Entonces dice Ehrenberg, ese mundo murió. ¿No? Ese mundo que, por supuesto, tenía sus virtudes y sus efectos. Básicamente, la complejidad de ese mundo tenía esa cosa que todavía sigue circulando entre nosotros, que es el conflicto psíquico. ¿Por qué? Porque si alguien exteriormente me decía a mí lo que yo debía hacer, vos tenés que estudiar pedagogía o tenés que ir a la facultad, entonces eso generaba el siguiente tipo de conflicto. Bueno, eso es lo que yo debo hacer. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer? El conflicto entre lo que quiero y lo que debo. Que ahí generaba eso que supongo que se sigue llamando neurosis, ¿no? Es decir, ¿debo, no debo, quiero, no quiero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero siempre regulado exteriormente. Cuando ese mundo se apaga, como dice Ehrenberg, el agente de la acción ya no es más exterior, sino es uno mismo. Y es el culto al uno mismo, por eso es el libro que les acabo de mencionar, ¿no? Que lo que aparece así de una manera visible es que nadie me dice a mí lo que yo tengo que hacer. O lo digo de otra manera, si me dicen lo que tengo que hacer, me resulta antipático. No sé ustedes, pero a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Probablemente a algunos de ustedes les guste y es desquítimo. Pero en general, vivimos en un mundo donde no se tolera tan fácilmente que alguien nos indique la acción. ¿Por qué? Porque hemos terminado por creer que nosotros somos amos de nosotros mismos, ¿no? Que podemos regular sin auxilio exterior nuestra acción. Entonces, y voy de alguna manera cerrando el argumento que es bien desordenado y conjetural. Entonces, lo que sucede es que cuando estamos puestos a actuar, ¿sí? Cuando tenemos que actuar, fíjense, en el mundo en el que yo nací era el conflicto. ¿Debo o no debo? Por ejemplo, fumar. Me acuerdo la primera vez que empecé a fumar allá por el año 73. Mi hermana me dio un cigarrillo. Primer cigarrillo. Bueno, ¿debo o no debo? ¿Debo o no debo? Había que usar productos para que la mamá nos diera cuenta que habíamos fumado, ¿no? Y qué sé yo. Bueno, si corremos eso de una manera esquemática, solo para el análisis, ¿qué es lo que se pregunta hoy un chico cuando está por empezar a fumar? ¿Dónde está el deber? Y no estoy haciendo un elogio del deber, simplemente estoy tratando de mostrar esos dos mundos. O la rata, la radona, ¿cómo es que le dicen aquí? Cuando uno no va al colegio y no le avisa nada a sus padres. De nuevo. Capar, ¿qué es? Capar de... Esta reunión acaba de terminar. Vamos. Claro, o sea, eso que generaba, eso que vos hiciste y yo lo hice, generaba lo que se llama adrenalina. Pura adrenalina. Cuando uno no le decía a su mamá que se escapaba de la escuela, iba por el mundo obteniendo grandes dosis de adrenalina. Bueno, ahora para obtener adrenalina no hace falta. Yo recuerdo con mucha presunción la primera vez que mi hija menor me dijo, ¿puedo ir a la escuela? Y yo le dije, sí, no vayas. ¿Cuál es el problema? Yo soy pedagogo y te autorizo. Y no fue, ¿no? Bueno, ahora está por terminar su carrera de arquitectura tan grave, no fue, ¿no? Pero lo que quiero mostrar son esos dos mundos para localizar el agente de la acción. Entonces, fíjense, y cierro. Vivimos en un mundo que se presenta como un mundo sin límites, ¿no? Es más, no solo se presenta como un mundo sin límites, sino que el que no cruza los límites es un ilimitado. La figura contemporánea es la del fracasado, la del loser, la del que va mal, la del que no puede, etcétera, ¿no? El que lo conocen. Su reverso es el que pasa a la acción, el que tiene iniciativa, el que tiene competencia, ¿no? Toda la prosa contemporánea un poco traidora, para usar la palabra que me parece justa, ¿no? Que invita a los que fracasan a la acción. Entonces, uno dice, ah, sí, yo puedo, tú puedes, yo creo que puedo, resulta que después no puedo, ¿no? Entonces, lo que es interesante del tratamiento de la noción de autoridad vinculada a la noción de límites es exactamente eso. Me empuja a que yo pueda, por lo tanto, no tengo límites. Y rápidamente me choco con el fracaso, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace no puede ser la culpa que tiene mi papá. O los maestros o los jefes que me prohibieron a mí lo que tenía que hacer. Porque como ahora nadie, supuestamente, entre comillas, me prohíbe, el único responsable del fracaso soy yo. Que es lo que se pregunta un chico en cualquier escuela. No sé si lo han escuchado de la misma manera que lo escuchamos nosotros. A lo mejor, esto no es para mí. No estoy así en la escuela, me pusieron un cero en el examen. Y bueno, y a lo mejor no es para mí. A lo mejor, no sé si se ve, a lo mejor el responsable de la acción soy yo. Ya no es mi papá que me decía lo que tenía que hacer. Sino el único responsable de la acción soy yo. O, ultimísimo ejemplo, ¿no? Me divorcié. Es un ejemplo de Ehrenberg, creo que también, ¿no? Me saqué de encima al señor, ¿no? Que creía que yo era su esclava, ¿no? Porque las leyes, por suerte, han avanzado y me permiten a mí tomar esa decisión, ¿no? De no tener que lidiar con ese problema. Soy libre, ¿no? Me saqué de encima el peso, la carga de la prohibición. Y resulta que de hoy que me encuentro que estoy sola o solo, ¿no? Y el único responsable o la única responsabilización soy yo. Y entonces dice Ehrenberg, ¿cuál es la patología? Bueno, la responsabilidad, ¿no? Y dice una cosa bastante interesante, ¿no? Todos estamos un poco enfermos de responsabilidad, ¿no? Pues el único agente de la acción es uno mismo. Bueno, dejo acá y después seguimos discutiendo. Gracias. Bueno. Ahí te corrí. Sí, no, no. ¿Ustedes les molesta si yo me corro un poco? ¿Usted me gusta si yo me corro un poco? No, no, no. No, no, no. ¿Querés que te ayude con eso? Me lo pasé, gracias. ¿Dónde lo querés poner? No, me lo quiero poner acá. ¿Te querés parar? Sí, me quiero parar. Ah, perfecto. Vamos a andar con eso. Gracias. Ok. Bueno, buenos días a todas, a todos. Me estaba enredada escuchándolo en tan clavo y no es fácil comenzar desde otro punto de partida. Y la verdad es que, bueno, agradecer muchísimo a la gente aquí, de toda la universidad, la gente de la educación, de los grupos de audiencia y psicoanálisis. Esta universidad tiene además de ser así como una historia particularmente fuerte en pensar en las cosas y es para mí un honor que me hayan invitado a conversar con ustedes. Yo, digamos, después vamos a discutir con Stanislao, tenemos muchos años de llevar discusiones adelante, pero yo quisiera comenzar desde otra noción, desde otra palabra. Quizás comparto nuestra educación en un momento, pero mi mundo de partida es distinto. Porque voy a empezar pensando en algunas cosas, o proponiendo a ustedes, de que nos abramos a pensar en unas cosas a propósito de la violencia. Y ustedes, digamos, hay algunos psicodélicos que dicen, cada vez uno toma la palabra, tiene que decir desde dónde la toma, por qué la toma, por qué se propone, por qué es el problema, por qué es el problema, por qué es el problema, por qué es el problema. Entonces, unas pequeñas aclaraciones simplemente para que después podamos discutir, conversar mejor. Quiero tratar con estos medios de discutir, es que me parece que algo que es una práctica importante para llevar adelante, es que se puede discutir, quiero decir, intercambiar sin matarse. Es una práctica de la que cabece más bastante en muchísimos contextos. A veces nos matamos con armas, a veces nos matamos en un uso particular de botar armas las palabras. Yo creo que en el consenso, creo que la noción del consenso es una noción totalitaria, así que no me importa que no estemos de acuerdo, me importa que podamos conversar en el marco de un diálogo respetuoso. Entonces, desde dónde voy a hablar. Como Stanilón me citó como maestra, voy a hablar de un lugar espantoso, el de señora mayor. Ser una señora mayor implica tener unos tiempos, no es cuestión del paso del tiempo. Es una cuestión de que esos tiempos me han llevado, ocupándome siempre de la educación, a ir como migrando de territorio a un territorio disciplinar para poder pensar algunas cosas. No sé si lo voy a hablar. Ustedes me dicen, ¿y ella qué? Pedagógica y yo no sé. Psicoanalista a mí me parece que no. El grado su país quizás, pero no, seguro que no. ¿Qué hago? Voy buscando en cada territorio disciplinar algo que me permita comprender una línea, algo que no quiero. Entonces, algo de bien. Esto significa que cuando lo hago, voy a abrir la relación de la filosofía, de la pedagogía, del psicoanálisis. Y como esto es una conversación y en una clase voy a seguir adelante, pero ustedes pueden después en la conversación obligarme a volver atrás. En todo caso, lo que más me importa es por qué hablar de la violencia en estos tiempos. Y lo que iba a hacer, compartiendo con lo que la colega presentó hoy a propósito de una preocupación, no sé si pedagógica, sino educativa. Muchos de ustedes saben que para mí la educación es un acto político que excede al escolar. Y es un acto político que consiste en colaborar desde la perspectiva que yo sostengo que puede no tener ningún viso de verdad ni de realidad. Quiero decir, yo tengo unas hipótesis, unas posiciones, hablo afirmativamente, pero no estoy convencida de tener ninguna verdad. Si la posición que sostengo es que educar es un acto político que pone en juego algo de colaborar, de propiciar, de intentar facilitar, hacer de algo un semejante. O como diría Castoriadis, transformar un manojo pulsional en un sujeto de la palabra. Esta noción de semejante, quiero que la pongamos ahí porque la preocupación para mí en estos tiempos es el modo en que la violencia consiste en borrar en cada uno de los otros el contorno que hace de cada otro un semejante. No sé si soy clara. A ver, para que haya mundo común, cuando nos vemos, cuando nos miramos, cuando nos hablamos, como diría Pierre Lellandre, que es un teórico del derecho, tenemos que construir la imagen del otro como semejante. Es imposible un mundo común si el otro no es un semejante. Es imposible un mundo común si el otro no tiene para nosotros el mismo estatuto de lo humano. Aparece la violencia cuando algunos intentan borrarlo. Imagínense como un contorno de un dibujito de un bigote que hacen los niños y que uno empiece a borrar el contorno. Lo que era semejante, eso que nos permitía vernos con los semejantes y sujetos diferenciados, desaparece. Esto significaría para mí una hipótesis que explicaría, me permite poner palabras en mi preocupación. Son tiempos donde impera un enorme esfuerzo por deshacir al otro de la representación de semejante sin la cual, digamos, que necesito que desaparezca si soy un autoritario, que necesito que desaparezca si soy un fascista, que necesito que desaparezca si quiero ejercer el poder y si quiero, en todo caso, hacer nada como si tuviera autoridad, diría Stanislavo. Si quiero tener autoridad, lo que tengo que hacer es que el otro acepte eso, para lo cual yo tengo que descalificar al otro. Si no soy clara, me avisan ahora o después retomamos. Pero en todo caso, mi preocupación es que estos tiempos parecen como dar vigencia a toda una reflexión que llevó adelante de las pocas mujeres de la filosofía política que siempre se resistió a ser encasillada en la filosofía política, diciendo que ella siempre se ocupaba de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, que se llamaba a Anna Arendt. Anna Arendt escribió, para pensar, una época muy tenebrosa del mundo. Ella hablaba de la presencia, de la actualización o de la reactualización de tiempos de oscuridad. Y yo tengo esa, qué sé yo, llámenlo intuición, llámenlo hipótesis, llámenlo sospecha, de que nos toca compartir en la actualidad, en una actualidad que ha borrado el carácter de contemporáneo al sujeto, en nuevos tiempos de oscuridad. No es la primera vez que el mundo pasa por tiempos de oscuridad, por tiempos de desprecio al otro, por tiempos de ausencia de reconocimiento. Esto se revista cada tanto. Y cuando uno se enfrenta a tiempos de oscuridad, claro, la pregunta sobre qué significa educar en todo caso, de qué nos vamos a ocupar ahí, para mí adquiere la exigencia de una particular reflexión. Podemos decir que estos tiempos de oscuridad están como parecería ser, para algunos de nosotros, reclamando con una cierta urgencia, otro modo de entender lo político y las políticas. Pero cuando hablo de la violencia como propia de los tiempos de oscuridad, quiero inmediatamente como acomodar o colocar algunas cuestiones. Estos tiempos de oscuridad en nuestros territorios, me parece que en primer lugar se expresan con el desvanecimiento. El deshacimiento del sentido y el significado de la noción de institución. Se desvanece esa noción. Y como soy una antigua, y no me da vergüenza hacerlo, yo creo con Castoriadis que no hay sociedad sin institución. Como creo que no hay sujeto sin institución y sin sociedad. Como creo que no hay sujeto, ni instituciones, ni sociedades sin ley. No estoy hablando de la famosa ley del padre, tan vapuleada, banalizada, que ya se torna estéril. Lo que es curioso para una ley del padre, que ya no nos organiza ninguna reflexión. Estoy hablando, digamos, de algo que nos permita instituir entre nosotros lo que Leyangro llamaría la fábrica de lo humano. Es decir, Leyangro dice, para nacer al mundo hace falta exceder al nacimiento de la procreación. No alcanza con nacer de unos, no importa, simbólicos, reales, trasplantados, uno tiene que nacer al mundo. Y uno necesita para nacer al mundo de unos anfitriones, de alguien que se encargue de recibir, de alojar, ese manojo pulsional que es pura violencia del cuerpo. Cuando uno es muy pequeño, la violencia es una violencia no definitiva, una violencia que no daña para recuperar las palabras de la colega en el inicio, el cuerpo se impone a uno cuando nace con una enorme violencia, con una enorme urgencia. Como se nos impone con violencia la dependencia, de la que no podemos, no sé si ustedes utilizan esa expresión, zafar. Nosotros decimos escapar, librarnos. Es decir, hay una dependencia de la que no podemos sobreponernos. La cuestión es que esos tiempos primeros son tiempos entonces de una contundencia de violencia. Y se plantea para el sujeto que hacer con esa violencia que nace en el cuerpo. Un cuerpo que tiene dolor en las tripas si tiene hambre. Un cuerpo que aún no encontró palabras para solicitar lo que necesita y que depende de qué otro, supuestamente un buen entendedor, nos ofrezca aquello que nos calme. Esa violencia, violencia original, originaria, arcaica, es una violencia de la que no nos podemos desprender. Hay otras violencias que me parece que pesan sobre nosotros. A ver, quizás, yo no sé si ustedes comparten esto, pero las palabras, los gestos, las relaciones, cargan con historias. Nunca empiezan en el momento en que uno se encuentra. Hay algo que uno, por lo menos algunos de nosotros, si está enislado, comparte esto, creo. Nosotros si nos dedicamos a educar es porque creemos en el sentido del verbo transmitir. El verbo transmitir implica no una cuestión vinculada a la didáctica y a unos contenidos escolares. Implica ese gesto de reinscribir a cada nuevo en una trama, en un árbol genealógico que tiene carácter intergeneracional, transgeneracional y que se vuelve intrasubjetivo. Entonces, si uno se da a otros puntos de comienzo, no ya el del bebecito, lloró, un gritón, un condolón en las tripas, que nos produce la angustia de saber cómo calmamos, cómo le calmamos el efecto de la violencia que el cuerpo le ofrece. Si nosotros nos vamos a esos sedimentos de los tiempos, a los mitos, a las primeras historias, y digo esto porque lo peor que nos puede pasar en términos como autoridad o violencia o agresión o muchísimos otros, es considerar que había un tiempo primordial, originario, magnífico, pacificado, tranquilo. Váyanse a leer Hesíodo. ¿Se acuerdan de Hesíodo? La teogonía, los trabajos y los días. Hesíodo es un escritor griego, es el primero que trata de dar cuenta de qué es lo que había antes de que nosotros estuviéramos. Y, por supuesto, esa historia la da cuenta de unos personajes creados por los que estaban, por los que vinieron después, nosotros siempre venimos después, y contaba unas historias terroríficas. Entre esas historias, las historias de los orígenes. Y en esa historia de los orígenes, llamémoslo la novela, el cuento, la ficción, la historieta. Hesíodo cuento en una historieta, donde relata que Uranus, que era un dios todopoderoso, la tenía a Geo, la madre tierra, totalmente dominada. Y como diría un tango, una canción, o una expresión machista-feminista, Uranus solo pensaba en eso. Y eso era estar adentro de Geo. Era insoportable para la pobre mujer tener ese dios todo el tiempo encima de ella, engendrándole unos hijos que él no quería que salieran. Como ella necesita sacarse de encima el peso de ese dios, decide confiarle a Cronos, uno de sus hijos, la tarea de castrarlo. ¿Ustedes ven qué violencia? Así empezó la posibilidad de que unos hijos se separaran. Y así se dieron lugar a unas figuras terroríficas, condensadoras de fantasmas. Esto sería un mito primero, una manera de contar algo que si fuera un cuento, podríamos decir así, hace muchos, muchos, muchos años, los hombres empezaron como resultado de un gesto de castración, de una terrible violencia. Podríamos irnos a otros mitos, vayamos a las religiones de los textos. Nada de bondad ahí. Muchísima violencia. Muchísimo odio. Mucho más, yo les diría, odio que amor. Donde pensaba también esa interdicción, esa prohibición de dar lugar a los nuevos. Ustedes saben, los primeros, las primeras figuras, no estaban llamadas a ser procreadores. Eran finitas en sí mismos. La procreación vino como resultado de unos actos de violencia, de unas transgresiones y de unas penalizaciones a las transgresiones. Y así podríamos seguir por muchísimas cosas. Si vamos a Sloterdijk, que Stanislav trabaja mucho más que yo, Sloterdijk toma la historia de Babel. Y dice, el lío entre los hombres empezó ahí, con el mandato del Dios Dispersador. Acto de violencia que dice, no podrán entenderse entre ustedes. Ustedes ven que la violencia, digo esto para decir, a ver, no podríamos deshacernos de la violencia, porque hay un sedimento y porque hay una violencia originaria. No podríamos deshacernos de la violencia porque no podríamos hablar si no se hubiera ejercido sobre nosotros la prohibición de recurrir a cualquier organización de sonido. Ustedes saben, a veces uno dice, nos tienen que enseñar a hablar. Pero están los que creen que para aprender a hablar uno tiene que olvidar. Tiene que olvidar sonidos que sabía pronunciar para poder limitarse a los sonidos que forman las palabras, que son las palabras con las que podemos comunicarnos. Ustedes se imaginan el acto de violencia que significa esto. Olviden. censura de sonido, limite, organice y se organiza de otra manera, no podrá compartir con nosotros el mundo común. Todas estas cuestiones que quiero colocar y voy a empezar a cerrar, me llevan a intentar compartir con ustedes solo un punto de partida sobre el que espero que discutiremos. Hay un autor, es un nombre que yo quiero muchísimo porque no ha congelado su pensamiento. Es el fundador de una corriente de trabajo que llama la sociología clínica, a lo mejor ustedes han leído cosas de él, se llama Eugenio Enriquez. Eugenio es un señor un poco más grande que yo todavía y es muy interesante. Quiero traerlo para cerrar y para colocar realmente la preocupación a propósito de la violencia. Cuando hace muchos años Eugenio Enriquez hace su tesis de doctorado Eugenio hace una tesis de doctorado en un recorrido de la teoría freudiana para enseñarnos, para mostrar, para poner en evidencia cómo había sido que unos animalescos, unos aún no humanos, agrupados o amuchados en las hordas, de pronto se transformaron en grupo organización social. Su tesis se llamaba De la Horda al Estado. Por supuesto, a Enrique le importa tres del INE, si el Estado moderno, posmoderno. Él utiliza la figura del Estado como tercero, como garante de un orden simbólico. Esa misma cabeza, ese mismo trabajo intelectual que lleva a rastrear cómo fue que pasamos, digamos, de la bestia al soberano, hubiera dicho Castoriadis, hace unos pocos años empieza a sobresaltarse por lo que acontece en el mundo. Y sepa, parecería como si la realidad nos estuviera diciendo que estamos desandando el camino. No sé si logro ser clara, es decir que hicimos un gran esfuerzo de hominización, el trabajo de la cultura que dirían otros y otros dirían y asistimos al fracaso del trabajo de la cultura. O podríamos decirlo así si tomáramos el léxico psicoanalítico. Digamos, estamos muy muy flojos, podríamos decir, casi aplazados en ofrecer a la función el camino oblicuo de la satisfacción. Pero Uyén dice, ¡epa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Para tratar de vivir en sociedad! Y todo esto parece compaginarse, descalabrarse y retroceder. Porque es, estamos reinstalando en el territorio donde había sociedad escenas propias de la horda primitiva. Por supuesto, cuando Uyén dice, estamos retrocediendo, nosotros deberíamos leerlo de otro modo. Podríamos leerlo, se está reactualizando un sedimento de la horda primitiva que se pone en escena en los escenarios públicos para producir lo que Marcuse, Sisek, etc., llamaban desublimación represiva. Es decir, lo que es como dar vuelta al guante. Es decir, como si la cultura hubiera sido un gran guante para que la violencia se volviera una violencia tramitable, una violencia elaborable, la violencia que llega a sacar del cuerpo para poner la palabra y poner la obra. Es decir, para pasar de la pulsión a la sublimación. Y es como si nos sacáramos ese guante y quedara la violencia pura. No sé si logro ser clara. La violencia pura en la plaza pública. La violencia pública, la violencia así puesta es la violencia que ustedes lo leerán como quieren en su contexto, pero en nuestros contextos en el que compartimos con Estalislado podría, pudo, lamentable, trágica y tristemente constatarse en los periodos de la dictadura donde las palabras se habían quedado sin metáfora. Ustedes saben entre los chicos y entre los grandes a veces utilizamos frases de una extrema violencia que no pensamos. Suponete dice te mataría. Alguien te hace algo que te mataría y te mataría, te cocinaría, te despedazaría, te destriparía. Son expresiones que uno dice así olvidándose que las palabras dicen cosas. Los señores de la guerra del totalitarismo hicieron de las palabras actos concretos. Destriparon sujetos, los despedazaron, los torturaron y nos tiraron los restos ahí donde debía estar el ágora. A eso llamamos la violencia de la desublimación represiva. Cuando Eugène hace esta hipótesis estamos desandando el camino y yo digo lo que estamos haciendo es reeditando algo de la violencia originaria. Recupero la hipótesis de Enríquez de por qué los hombres hemos tenido a lo largo de la historia la necesidad de construir instituciones. Y él que no es un hombre creyente tiene una frase extraordinaria. Dice los humanos tuvimos que crear instituciones porque de verdad queríamos vivir en un espacio donde no fuera necesario matar al padre ni deshacerse de los hijos. Los humanos tuvimos la necesidad y él utiliza este verbo rarísimo en el vocabulario de un sociólogo y extraordinario en el vocabulario de la clínica tuvimos que hacer instituciones intentando exorcizar la violencia originaria. Solo que el exorcismo nunca es definitivo siempre fallido y hay que renovarlo. cuando uno dice exorcizar la violencia originaria es porque estamos sosteniendo atrás una hipótesis una hipótesis y siempre una ficción como toda teoría la teoría no es una verdad la teoría es una ficción son las palabras que encontramos para poder entender lo que nos interpela lo que nos hace mimma lo que nos angustia lo que nos preocupa nosotros estamos haciendo la hipótesis que estos tiempos en los que se revita la violencia originaria y se instala la dificultad del exorcismo de la violencia expresan el desanudamiento de una pulsión de muerte que anda sola y arrasa. Para que nosotros podamos vivir juntos para que podamos pensar hace falta que la pulsión de muerte se anude se intrínque se entrelace se contrabalancee se contrapece con la pulsión de vida cuando algo de la pulsión de muerte toma la delantera es como si se pusiera adelante el batallón y la pulsión de muerte lo que hace es atacar esa palabra sin lo cual no hay aparato psíquico no hay institución no hay sociedad que es el lazo entonces nuestra hipótesis y a mí a lo mejor a ustedes no les gustan estas hipótesis pueden no compartirlas esta no es mi problema pero en todo caso mi posición es que yo solo puedo pensar algo de lo que me inquieta si soy capaz de hacerme las peores hipótesis deseando equivocarme no hay nada mejor que una hipótesis terrorífica que uno después de trabajar le dice ay que exagerada fui que iluminante miren como se me ocurrió pensar que la pulsión de muerte andaba sola pero la hipótesis que quiero sostener acá para dar cuenta de la forma en que la violencia digamos anda como amo y no estoy usando el discurso del amo lacaniano no soy lacaniana anda como como amo en el sentido digamos más pesado de la palabra tratando de hacer autoridad es que la pulsión de muerte no solo se expresa en la violencia física en la posibilidad de borrar la semejanza del otro y cuando la borramos lo podemos gasear torturar fusilar acuchillar porque ya no es un otro no sé si se entiende la operación de deshacerse del semejante es imposible hacerle ciertas cosas a un semejante para poder avanzar sobre el otro de ciertas maneras hay que pensar que el otro es una cosa no que es un semejante esa pulsión de muerte se libera así y eventualmente se vuelve muerte o asesinato en la plaza pública pero tiene otras formas que creo que también hay que pensar en los ámbitos en los que estamos la pulsión de muerte se expresa en la dificultad para pensar en la censura para pensar en la adicción al pensamiento único en la cultura del uno y en toda tendencia totalitaria por supuesto son hipótesis a discutir y ojalá a descartar gracias discutimos aplausos 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 gracias por los planteamientos que nos han compartido yo quiero hablar desde el lugar de un maestro de escuela que en la cotidianidad encuentra que a nivel internacional van más de 100.000 muertos es decir, que a nivel nacional las tasas igualmente son bastante preocupantes con relación a la violencia de dinero, a la violencia entre niños, niñas, jóvenes con un maestro que encuentra que su estudiante se la mata en la puerta de la institución educativa tal como ocurrió en nuestra ciudad la semana anterior o que sus estudiantes son torturados por pasar una frontera invisible de un barrio a otro quiero hablar como maestro que encuentra que el encargo de la familia hoy es colóquenle los límites profesor, yo como papá no pude hacerlo, yo como mamá no pude hacerlo en que el sistema le dice maestro, desarrolle esta malla curricular más estos agregados proyecto de, proyecto de, proyecto de, para esto de atropellar el problema del consumo de drogas el problema de la violencia de dinero, el problema del alcoholismo, el problema de lo que tú quieras y obviamente el problema del fondo de la caverna del siglo XXI donde ese sujeto, que es mi compañero estudiante, no quiere límites y el sistema le dice a mi, compañero profesor de ese otro usted es el enfocado primordial, colocándole, ayudarle a construir el mundo darle sentido a esos límites, ¿qué hacen? es muy difícil ¿qué hacen? es una pregunta leninista yo creo que a ver, ustedes permítanme agregar una cuestión con este a mi lado digamos, estar hoy acá de este lado podríamos estar hoy acá de aquel lado no significa para ninguno de los dos estar lejos de los territorios escolares nosotros recorremos y trabajamos con este aislado en muchas escuelas como las que hay en tantas partes ahí donde se termina el asfalto ahí donde se te cae el techo en la cabeza y lo que ves son las estrellas no de romántico, sino del agujero de la falla de la infraestructura, digamos trabajamos con este aislado y tenemos una investigación que nos conmovió mucho pensando en la cuestión de educación en las cárceles en los así llamados hogares digo todo esto para que no se crea porque habría algo que no quisiera que se nos construya como la idea de que hay un discurso supuestamente teórico y por allá con unas realidades nosotros trabajamos en las escuelas con los maestros, con los pibes, en los hogares, en las cárceles quiero decirte con esto que cuando hablas estás hablando de cosas que podemos compartir todo el tiempo el pibe que entra armado la pelea entre las chicas a la salida con cuchillos por las cuales se marcan si a una le parece a otra que es demasiado bonita y también compartimos esas ridiculeces perdón, perdón, me fue una palabra un poco fuerte de esas ridiculeces de pensar que, como se piensa en un cierto discurso hegemónico que la educación es un problema finalmente como de unas reglas, unos contenidos y unos programas y que lo que se trata es de un quehacer no en el sentido en que tú le preguntas sino cómo hacer para que aprenda 2 más 2 o el que dan un bisóceles que le guste estar aislado o otras cosas como esas yo creo que ese es el mejor modo de olvidarse de la educación lo que no quiere decir que la educación no tenga que transmitir algo lo que digo es cerrado pensar la educación en términos tecnocráticos en términos burocráticos o en términos simplificadores o reduccionistas entonces yo no tendría una manera de decirte que hacer porque desde la perspectiva de la educación que yo sostengo donde me planto, donde educo no habría un modo, el modo lamentablemente ni el mejor modo hay unas experiencias ¿no? lo que puedo... ¿cómo es tu nombre? por favor lo que puedo compartir a propósito de la muy pertinente intervención de Jorge es que cuando uno... por lo menos cuando nosotros trabajamos en esos lugares áridos ríspidos, ¿no? hay cosas a las que uno tiene que aprender a aprender pero te digo lo que a mí me pasa puede no servirte para nada es decir, si lo que yo digo no sirve para nada lo tiran a la basura, no me ofendan no sé si logro ser clara, ¿no? es que hay unas cosas que es algo que uno tiene que poder decir no a ciertas expectativas que la sociedad puso sobre las escuelas no, ni la escuela no está para responder a esa supuesta demanda ¿no? uno tiene que analizar algunas de las demandas y tiene que poder decir sí a algunas cosas ¿no? supongo que cuando uno trabaja en nuestros territorios en la escuela secundaria y le pide a este anislado que agregue, comparta, discuta esto lo que uno encuentra es que los pibes quieren los pibes son los muchachos, las muchachas no es límite que por otro lado no es una mala palabra quiero decir, nosotros no seríamos sujetos si no tuviéramos el límite de la piel estaríamos totalmente disueltos no tendríamos pensamiento si no tuviéramos lo que en sí llama el continente para el pensar que es pura metáfora que no están las neuronas pero que tienen una metáfora craneana por decirlo de algún modo lo que los pibes piden es presencia no límite, presencia hace poco se hizo una investigación en un país vecino al nuestro y se les decía a los estudiantes de la escuela secundaria que es lo que cambiarían y decían que los profes estén y lo decían la investigación lo interpretó así que no falten en nuestros países hay una altísima tasa de ausentismo docente pero sería limitado decir solo que vengan porque nosotros tenemos muchos maestros en el sentido normal no estoy haciendo la diferencia de niveles digo maestros como educadores en el sentido más noble que han renunciado a ejercerle educadores y han conservado el cargo no sé si logro ser clara con esto es decir, ya no se proponen educar ya no se sienten identificados con la metáfora del educador pero siguen yendo siguen formando parte de la planilla de la plantilla entonces están pero no diría están como están en las misas de muertos están de cuerpo presente pero ya muertos cuando los estudiantes dicen queremos que vengan queremos que estén dicen queremos a alguien ahí no hay límite alguien un otro y después uno puede imaginar las texturas que esperan de ese otro que esperan de ese otro que sea un buen entendedor que esperan de ese otro que sostenga una oferta no que tenga la actitud enagógica de decir a ver qué te gustaría por dónde querrías empezar cuéntame tu vida veamos tus desastres cotidianos de su vida desastres cotidianos etc. etc. están hasta acá lo que necesitan es el límite entre el adentro y el afuera de la escuela hay un filósofo contemporáneo que se llama Jean-Luc Nancy Nancy dice para que haya educación en la forma institucional tiene que haber distinción entre el adentro y el afuera no es lo mismo estar adentro que estar afuera es un trato es una relación es una oferta es un tipo de lazo y ese adentro tiene que permitir supuestamente recuperar como ese viejo sentido de la palabra Schole ¿se acuerdan? Schole era menos un edificio que un tiempo libre de las urgencias del presente para poder pensar el mundo eso significaba escuela en el origen de los tiempos ese es un sedimento que hemos olvidado entonces a ustedes vean lo que significa como el trabajo de resistirse ¿no? a aplicar el pensamiento hegemónico ¿no? resistirse a la absurdez perdonen es un exabrupto ¿no? de pensar que el trabajo del educador se puede expresar y juzgar por un resultado medible ¿no? esto quiere decir discutir las políticas de evaluación por ejemplo significa discutir la idea ¿no? es decir el currículo no es importantísimo como excusa no como rey despota no como tirano es algo que nos organiza un adentro pero en la fuerza del rey no sé no sé si lo yo creo que ahí hay hay algo para mí que en todo caso a mí me sostiene ¿no? que es una idea que uno no puede ser educador si uno no es un empecinado un emperrado un obstinado ¿no? no sé cómo no sé cómo le dicen ustedes a la gente un apasionado un apasionado pero apasionado yo te diría casi como cuando uno dice supóngase se dice a veces con el peyorativamente de algunos grupos o de algunas nacionalidades no sé cuánto te dice es un obcecado es un emperrado no es un antete ¿no? es un alguien que sostiene así no sólo compasión sino ¿viste? obsesionado obsesionado ¿no? en un obsesionado intentaba algunas cosas ¿no? es decir sabiendo que lo que importa es que uno para mí es que uno pueda sostener una oferta para la que no hay demanda el otro no viene pidiendo lo que nosotros tenemos para dar no le importa el cuadrado de la hipotenusa no le importa digamos la estación de tercer grado no le interesa saber la historia de los apeninos a los andes ¿no? y a nosotros no es que nos importe eso nos importa lo que eso nos permite de encontrarnos con otro y que el otro descubra que a lo mejor hay algo que lo vuelve curioso yo no sé cómo se hace haciéndolo quizás intentándolo que hay un solo modo no que nos bailen siempre tampoco pero si hubiera que juzgar la actividad del maestro es por su perseverancia en intentarlo para que cuando el otro diga no no sea el 100% de los otros diciendo no uno puede decir que un sujeto dice no entiendo no nos manda al diablo no nos quiere no nos interesa nos dice probar de ser su cultura su cultura es una porquería y tendría muchas razones fíjense la cantidad de injusticia desigualdades y sufrimiento que generan la cultura actual ¿por qué la querría? ¿no? no quiere eso pero la cuestión es que el otro que algunos otros puedan decir nos interesaría quizás tal vez intentar algo y ahí es para mí una presencia es uno cuando digo presencia digo escucha y no digo la escucha de un psicoanalista digo la escucha de un educador porque a mí me parece que también hay que despejar algunas cosas no se trata de saber para un educador del mundo interno del otro se trata de saber para un educador que del propio mundo interno del educador hace obstáculo a la relación con el pibe que tenemos adelante ¿qué nos conmueve del otro que nos impide intervenir? ¿por qué renunciamos? ¿por qué estamos presentes o ausentes? no sé pero qué sé yo para mí en mi trabajo va por ahí esa fuerza de estar presente esa fuerza de dejarse sopapear por la realidad esa fuerza de no renunciar que uno se gana al respeto y quizás que uno tiene para el otro algo de una figura de autoridad pero no podría decirte cómo sinceramente en todo caso sé que hay un nivel de angustia al tramitar impresionante ¿está el idioma? ¿quieres intervenir? ¿preguntas? ¿la gente que preguntó? pones otras preguntas tal pero a propósito de la frase de que los seres humanos creamos esas instituciones precisamente para exorcizar esa esa violencia originaria ¿por qué? porque en un principio nosotros creamos esas instituciones y ahora precisamente esas instituciones ya no es escuela familia etcétera son el foco mismo el auge de esa violencia porque dándose esa violencia específicamente en el aula de clase se anula incluso la violencia del estudiante como experiencia lo que él vive afuera la historicidad del sujeto que muchas veces es violenta pero eso en clase se anula y lo que decía del currículo no es lo más trascendental pero creo yo precisamente por el tratamiento que se le da descontextualizado en las aulas porque precisamente es sumar pero que hay de la vida del sujeto de sus experiencias de lo que realmente necesita aprender y la violencia es algo que atraviesa esa vida del sujeto y que se vive en el aula que se vive en la relación de maestro estudiante 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 y estudiante familia pero se anula se anula como contenido como como un aprendizaje a pesar de que se ve otro tipo de violencia se volvió ahora la violencia de la institución pero después va a intensificar ¿por qué? ¿qué falló? decime tu nombre Laura gracias Laura ¿vos querés tomar? una cosa no me recordé un texto clásico de Sigmund Freud se llama Nosotros los judíos y la muerte que les recomiendo que lo lean está allí en la web si lo ponen ahí lo bajan una cosa que dice él ahí que me parece útil es que no es eliminable que el deseo de matar lo llevamos en la sangre dice Freud ahí y que el único remedio es el amor eso es lo que yo recuerdo ahí vos Graciela corregime si estoy inventando pero eso es interesante porque hay una constatación de que es no eliminable no va a haber un mundo feliz en ese aspecto la familia Ingalls no sé si la han visto no existe es una serie muy aburrida Graciela les voy a preguntar por qué porque bueno a veces íbamos en taxi pero ustedes saben lo que es la familia Ingalls todos ustedes saben con eso está resuelto lo que voy a decir porque íbamos en un taxi y le pregunté a Graciela si la conocía Laura Ingalls y por supuesto que no la conocía yo nunca había visto la familia Ingalls quedó mil años entre nosotros entre nosotros pero la familia Ingalls la promesa esa de felicidad y de un mundo mejor siempre está cruzada por eso que no es eliminable a lo que Graciela hizo de referencia con mucha claridad la pregunta de qué hacer yo creo que hay que suspender esa pregunta que es mucho más interesante qué es lo que estamos haciendo es un giro imperceptible pero que es útil bueno yo no sé qué es lo que hay que hacer pero si querés te cuento lo que hago y en mi caso como profesor entonces una cosa que hago es de entrada preguntar bueno qué sabés hacer vos esto que decía Graciela acerca de la oferta y la demanda pero esa es la primera pregunta qué sabés hacer bien en el que parezca un chiste no lo es cada uno sabe hacer algo bien por ejemplo este año en el último semestre tenía una estudiante que era albañil una mujer que era albañil otra que era soldada entonces yo les iba pidiendo a uno cada uno uno por uno que sabían hacer bien porque hay cosas que más o menos hace bien y otras horribles pero el objetivo era de entrada poner en el centro de la discusión eso que tiene que ver con el conocimiento y con la ignorancia con ese par entre conocimiento y ignorancia y bueno eso a mi manera de entender funcionó y funciona muy bien porque se establece una relación en la que los que estamos allí sabemos e ignoramos todo al mismo tiempo entonces percibí rápidamente que cambiaba la relación porque porque en la lista que Graciel hacía tempranamente acerca de la de la violencia de la pulsión de muerte y qué sé yo hay algo inherente al acto educativo yo diría la formación del profesor que está muy vinculado al desprecio hasta el punto tal que de un tiempo a esta parte me he empezado a preguntar algunos ya me escucharon decir esto que es si se puede ser educador y no ser idiota es una pregunta ¿no? ¿se puede realmente ser educador y no ser un poco tonto en el sentido de creer que uno efectivamente puede manipular al otro de manera arbitrar y transformarlo en lo que ustedes quieran ahí llenen el contenido del último renglón de las definiciones de educación yo creo que es muy difícil salir de ahí de ese atolladero ¿no? y entonces la pregunta que haría sería ¿cuáles son las formas contemporáneas de la educación que no están basadas en el desprecio? todas esas me interesan no importa dónde en qué escuela y bueno y lo último que iría en relación a esto es Graciela lo mencionó recién tal vez la forma más visible del desprecio actual es la evaluación a las que todos nos sometemos alegremente este hacemos rankings y toda esa cosa cuyo destino es incierto pero uno ya puede avizorar dónde va a terminar es una forma manifiesta del desprecio unos avanzan y los otros retroceden quisiera un poquito pero agrega y después dale ¿tu nombre es? ¿tu nombre es? mi nombre es Morelia Morelia no nombre ¿no? Morelia siempre estamos buscando digamos preguntando cómo hacer las cosas cómo hacer para mejorar y buscar los resultados pues yo creo que el problema que el profesor decía es que es legítimo la preocupación de cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles en la institución en la escuela en el aula con esas maneras de ser como sus estudiantes desde su ser vivir y asistir yo creo que el problema no es cómo adoptar esas problemáticas sino cómo entender esas lógicas de ese ser vivir y asistir de cada uno de esos sujetos ya les he docentes administradores estudiantes lo que de alguna manera están ahí presentes presentes y que siguen presencia como lo decía Graciela como lo decía Graciela no basta con estar ahí sino saber estar ahí porque es que nos están pidiendo ese ser sino no ser si estamos de cuerpo presente pero estamos siendo capaces de ser y hacer o de ser un mundo también yo creo que el problema es que todos los problemas los hemos reducido suena un poco la de la todos los problemas los hemos reducido a la parte académica a la parte académica y cuando damos esas problemáticas que están por fuera de ese particular lo forman entonces el otro me llama un 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 otro llaman las problemáticas que dicen ser y hacer la escuela creo que es más ver la escuela no tanto como un campo institucional arreglado sino como ese campo que realmente es incierto pero que nos lleva a reconocer al otro y ese problema es que la realidad pues es un tema que de alguna manera para vernos es nuevo nuevo en el sentido de su tratamiento es que la realidad que al otro no hay reconocida y que sea el otro y en ese ser que está entonces lo que es ahora es que empecemos como a bajarnos un proceso de la caja de herramientas para resolver problemas de aprendizaje problemas de metodologías que dan una manera en la vida de los pueblos muchos estudiantes dicen que la universidad y la universidad va a resolver esos problemas que no hay que encontrar de autoridad de potencia de relaciones de relaciones sociales y simuladas ahí que de alguna manera te ponen te van a poner en otro contacto y te van a llevar a legitimar o a legitimar muchas cosas que están establecidas por un sistema de alguna manera que está en sangre y eso es que no hay en sangre como un instrumento y permite seguir siendo ese instrumento yo creo que es ahí adelante con todo el problema de confusión cuando los padres le dicen a otro o bueno colócale límites a ver como un menudo incapaz pues es hora de decir le hacen la de la familia y le dicen bueno cual que es lo que que estás haciendo ahí venirse a mi madre me dice venir y hacer escuela ven el problema es que los padres de familia nunca se han hecho gracias que no 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 los padres de familia solamente los llamamos para entregar notas para decirle cómo va a su hijo para diagnosticar o para evaluar yo creo que tenemos que cambiar esa reclación y si no lo es usted también es esfuerzo también es una responsabilidad o una medida de usted andar acá y abrir la puerta donde no se va los padres solo van cuando se le requiere y porque todavía se no tiene esa reclación es que se vuelve la gente es un agua de oye sigue siendo una cuestión espera que tenemos hallado cerrado trabajando no disperso o paro todo el tiempo sin siquiera pensado porque estoy aquí estoy viviendo aquí ¿qué posibilidad es que no confía esto que muchas veces ni siquiera el importancia ni siquiera importado esta gracias yo creo que hay no sé yo quisiera juntar algunas preocupaciones de Morelia con algunas del aula y de alguna manera también con unas de mejor ¿querés agregar sobre lo mismo? al menos unas cuatro o cinco preguntas al menos cuatro o cinco lo que pasa es que como Morelia puso una lista a ver bien buenos días mi nombre es Edgar por eso está en isla una pregunta y es partiendo del concepto de autoridad que plantea como renuncia voluntaria de la reacción en Colombia llevamos en un saco algo que se llama educación tradicional y la educación tradicional la asociamos con la autoridad pero si lo analizamos que son autoridades de la violencia en las redes sociales se está circulando por ejemplo que todos lo hemos visto que es una gran correa que dice a mí me educaron así por lo que funciona la sociedad la pregunta es para las instituciones formadoras de maestros en estos casos donde esa autoridad no ha sido más que historia de la violencia de la escuela desde lo simbólico y lo físico una forma de retomar o una línea de investigación sería retomar el concepto de autoridad para poderlo avizorar como una historia de la violencia magnífica historia de la autoridad y poder reconstruir el concepto juntamos vos tenías una pregunta también tenía un comentario que me parece importante traer a la colación porque acabo de trabajar con 96 papás de niños de primera infancia entre 5 y 6 años para preguntarles el concepto de autoridad de autoridad y cómo se reconfigura a la autoridad en estos momentos la experiencia medial es decir cómo las mediaciones televisivas y tecnológicas han hecho que reconfiguremos la relación de autoridad si es que ha ocurrido de esa manera entonces de alguna manera lo que queda de entrevistar a la mitad de un papá tú lo acabas de decir hay una impronta de un de un modelo patriarcal enorme pero hay una coexistencia enorme enorme que mi padre tiene y que creo que no está alejada de lo que puede sentir el maestro es una coexistencia y lo que llamamos las ambigüedades la coexistencia de cómo me voy comprendiendo de un modelo que me de un peso un capital cultural que tengo interés de lo que es la autoridad que porque así me formé porque así funcionó y el mismo padre que se cuestiona porque es el mismo porque coexiste la amigüedad coexiste en él y dice cómo hago yo para mostrar para vivir y para tener la experiencia diferente de ser padre y educador en un mundo donde tengo que reconocer la autonomía de mi hijo la individualidad de mi hijo pero solo tiene cinco años ¿cierto? entonces ahí aparece un evento bien interesante y creo que nosotros estamos en un punto es que todavía nos falta comprender y cuando digo comprender que acabo bueno no acabo las más recientes investigaciones que hice antes de que estoy trabajando fue con egresados de aquí de la facultad y en la que lo que identificamos es que los egresados se ponen por un asunto de economía emocional como lo hacen los profesores como lo hacen los papás existe una economía emocional de no hacerme cargo de algo que me perturba más de lo que yo puedo y de lo que yo quiero y de lo que estoy capaz de hacer y quiero hacer desde esa economía emocional vamos teniendo una cantidad de cosas una cantidad de cosas y vimos trabajamos con recién empresarios de la universidad de la facultad de educación y finalmente ese trabajo crítico que hacemos acá ese trabajo de intentar comprender los fenómenos sociales educativos informativos se depone no sé fundamentalmente por el sistema pero es tanto en carrete que nosotros empezamos a creer y eso me trae a colación también el premio más maestro que hicimos hace 14 años que no sé si alguno de los profesores participó cuando nosotros premiamos a los más maestros por varias organizaciones premiamos a los que estaban más encarretados parecería que el problema no es un asunto tampoco de lo macro es un asunto de lo micro de lo que tú haces y una cosa que dice George claramente es de la capacidad que tengas de conectar en relación con o sea el asunto de la relación de cómo construimos la relación por eso la autoridad se entiende es como una relación no como que yo ejerzo autoridad yo me pongo en relación y autoridad con alguien y no doy ejercicio de la autoridad entonces me parece que ese asunto de cómo voy a ir recorriendo culturalmente cosas para Colombia es definitivo reconocer histórico y culturalmente qué ha pasado qué ha pasado con nuestros padres y qué está pasando con padres y maestros contemporáneos porque nos hemos dedicado también a la pelea por la política pública la pelea por estándares a la pelea y en lo microsocial obviamente no no se nos están quedando las comprensiones muy velocidad de los fenómenos que nos están pasando ¿cuál es tu nombre? Jacqueline Jacqueline gracias Jacqueline yo creo que si no podemos si va a los más no sé si los más jóvenes hacia arriba a todos que están mudos ¿alguien más tiene así como una pregunta o hacemos una primera un primer comentario y volvemos ¿hacemos un primer comentario? ya bueno voy a ser un poco pesada aviso agárrense no la primera que se tiene que agarrar soy yo la voy a hacer antidemagógica digamos a ver yo les agradezco a todos los comentarios me parece que todos ameritarían como algo más que una conversación puntual y descuento que como Jacqueline dice en la universidad y en la facultad y los espacios para conversar yo quisiera como despejar algunas cosas algunas haciendo afirmaciones y otras haciendo preguntas la primera afirmación que me gustaría hacer es una una afirmación que no es una verdad pero es una expresión de un filósofo llamado Paul Ricoeur con la que me siento totalmente identificada Ricoeur dice la filosofía se ha ocupado años años hartos tratados a propósito del conocimiento y no se ha voy a usar una expresión grosera calentado no se ha sentido consernido por el reconocimiento catástrofe dice Ricoeur no hay posibilidad de que alguien quiera conocer si no es reconocido él dice lo dice así el reconocimiento es la puerta de entrada al conocimiento eso lo quisiera dejar como una como una afirmación de Ricoeur con la que yo me identifico ustedes pueden recontra discutirla lo que implicaría que ellos supieran que significa sus vidas y que nosotros dijéramos lo que ellos supongan que sean sus vidas es aquello sobre lo que nosotros deberíamos trabajar pero supondría algo más que yo sé que con el dedo como diría en Telo que te voy a enseñar de útil para la vida y ahí hay una fantasía que fue construida políticamente que un alumno no podría interesarse por nada que no lo conmoviera en el mundo real en el que vive cotidianamente y yo les digo para que uno se conmueva por el mundo real en el que uno vive cotidianamente saben que no hace falta bancarse la disciplina escolar porque del mundo en el que vivo cotidianamente yo ya sé lo que vivo cotidianamente no necesito una escuela para que me digan lo que sé necesito una escuela para que me ofrezca el mundo más allá de la frontera de mi pueblo de mi barrio de mi casa de mi familia de los propios límites de mi propio aparato psíquico si me tengo que bancar soportar una institución esa institución me tiene que dar mundo distancia distancia espacial distancia temporal fuga hacia el pasado fuga hacia el futuro digo una escuela me tiene que dar lo que yo no podría obtener si no hubiera escuela no sé si logro ser clara yo para muchas cosas no necesito escuela son lo que algunos llamaban hace ya muchos años saberes rebeldes a lo escolar es ridículo enseñarle a un niño a una escuela a remontar un barrilete porque alcanza un abuelo un tío el vecino o el hermano mayor no hace falta un maestro hace falta un maestro para que uno le recuerde que hay mundo que hay algo más o de la más allá de la frontera más allá de la actualidad más allá de las palabras que conozco más allá de los sentidos limitados que me impone una realidad en la que estoy condicionado por mi posición de clase para eso tiene sentido una escuela si a mí la escuela trata de darme lo que yo ya tengo la verdad no me quedo no me quedo no me interesa de eso ya sé ¿no? en la Argentina hubo después de la crisis del 2000 que ustedes por ahí escucharon se quebró todo la gente se enfermaba se suicidaba atacaba los bancos estábamos en bancarrota hubo algunas decisiones por ti es decir tenemos que tratar la crisis en la escuela porque esto da cuenta de una escuela abierta los chicos tenían a los padres enfermándose y muriéndose de enfermedades catastróficas ¿se imaginan que necesitaban la escuela para saber eso? los chicos sabían que habían tenido que dejar sus casas para irse a vivir en la calle ¿les parece que necesitaban la escuela para entender eso? necesitaban la escuela para tener un paréntesis un alivio una bocanada de aire la posibilidad de imaginar que algo es cambiable y algo no es cambiable sin extranjeridad no sin familiaridad entonces yo pondría unas preguntas a propósito de esa idea de que nos va mal en la escuela porque no sabemos enseñar para la vida de ellos porque eso significa condenarlos a la vida de ellos vida en la que están estigmatizados esclavizados domesticados explotados hiper explotados torturados armados y haciéndose pelota entonces para qué el sentido de la escuela es que tienen que ofrecer otra cosa para lo que hay para lo que se vive no hace falta escuela hace falta escuela si hace falta alguien con lo que yo puedo conocer lo que se me escapa lo que no podría conocer si no hubiera escuela hace falta escuela para que haya la voz del maestro ¿no? la voz del maestro la voz del maestro así la voz ¿no? no la construcción digital del maestro no la construcción virtual del maestro la palabra del maestro que soporte la historia del mundo que se comparte entonces yo ahí pondría unas preguntas acerca de esa idea porque como dice Derrida en un texto magnífico que prologa en realidad es un exordio un libro extraordinario que se llama Los espectros de Marx Derrida dice ¿conocen ese texto? bueno léanse esa partecita del principio Derrida que es un filósofo contemporáneo que murió hace poco estaba dando una conferencia así como esta y él dice yo estoy seguro que hay una pregunta que si la hace uno todos van a decir un pedido una solicitud todos coincidirían ¿cuál sería esa solicitud? Derrida dice cualquiera de los que se levante ahí podría decir yo quisiera al fin aprender a vivir bien y Derrida dice ¿qué significaría que alguien se adjudique el derecho de yo al fin al fin te voy a enseñar a vivir bien? a vivir se aprende la vida y la muerte no se aprende en la escuela se aprende en Vivian la otra cosa que yo pondría en caque o en duda o en discusión es una fantasía acerca de la relación escuela familia primero porque no porque me parezca mal o sea imbécil o necia es obvio que si en una familia la familia aprecia la escuela el pibe tiene una ventaja no tiene que discutir con su familia pero a veces tiene una desventaja yo les voy a invitar a que se bajen de internet hablábamos con Paulina y con Sara el otro día una película que se llama la journée de la jup está traducida al español eso significa la van a encontrar como la jornada de la pollera o la jornada de la falda para que vean lo que resulta de la exigencia de unas familias como expectativa hacia sus hijos como expectativa de integración a un mundo injusto como expectativa de que se adapten a un mundo competitivo que se coloquen ahí sin hacerse ninguna pregunta yo les voy a decir primero acerca de la noción de familia ha sido una noción hegemónica bueno ya a esta altura del partido hagámonos unas preguntas acerca de que representación imagen o idealización de familia hablamos segunda cuestión si las familias pudieran hacer todo lo que las escuelas dicen que las familias tienen que hacer para poder educar a sus hijos no serían necesarias las escuelas podríamos cerrar tranquilamente tercero el problema de una escuela es que hace justamente cuando un pibe tiene una familia que no lo acompaña o bien tiene una familia de la que quiere desmarcarse la escuela es el lugar donde uno puede encontrarse felizmente con alguien con otros que no son de la familia es algo que le idealizemos seguramente todos ustedes aquí presentes tienen familias maravillosas perfectas impecables solidarias estructurantes estimulantes una facilidad para la vida jamás pesó sobre ustedes un mandato que tuvieron que discutir nunca sufrieron de un superyo despiadado jamás tuvieron que tener una pesadilla por la ausencia de un superyo como la gente pero bueno salgan ustedes que están acá la mayor parte de todos nosotros de todos nosotros con la familia tenemos unos enredos y un niño tiene derecho tiene derecho a salir del mundo cerrado endogámico capturante enraizante limitante y tramposo de los familiares para eso hay escuela porque en lo familiar no hay lugar para el conocimiento el conocimiento se pone en eje en funcionamiento cuando algo nos interpela como desconocidos extranjeros entonces que la familia lo ayude si lo ayuda mejor ¿cuántos chicos hay que prefieren que sus padres no vayan a la escuela? que quieren tener el alivio que la maestra no diga es porque tiene esta madre y ni hablar del padre que no lo conocemos la escuela no está para cambiar el orden de lo familiar ni para decirle a un padre como es padre está para decirle a un niño que hay mundo y que tiene derecho a él si la familia lo acompaña también como no lo acompaña casi nunca ¿saben qué? si le decimos al pibe vamos a esperar a que tu familia te acompañe porque si no no podemos el pibe fue está frito se le pasó la vida está bárbaro que la familia venga que se lleve bien que hagamos todo lo que hay que hacer atenti si la familia tuviera que hacer digamos todo lo que tiene que hacer para que haya escuela no sería necesaria más escuela porque ellas ya no serían familiar y por otro lado para muchos pibes lo que necesitan es un alivio de lo familiar estar en un lugar donde no son el hijo de ni el hijo del linchera ni el hijo del para ni el hijo del milico ni el hijo ser con nombre y apellido propio sin el peso aplastante de lo familiar quiero ser muy fuerte en lo que digo y también muy prudente no estoy diciendo que da lo mismo no estoy diciendo que no importa lo que digo es que la tarea de la escuela no somos una escuela de padres somos una escuela para las nuevas generaciones sobre los padres no podemos intervenir los niños están ahí esperando algo de nosotros y lo que esperan es que les ofrezcamos una pluralidad de identificaciones para no estar condenados a arrepentir cuando dice algo así como todos están un poco enfermos de responsabilidad y eso es de culpabilidad no sé yo leí responsabilidad igual culpabilidad no sé si esa es lo que ha encontrado ustedes en sus hipotilaciones y qué qué sentido de responsabilidad ha encontrado en los jóvenes en todo este trabajo que dicen la escuela en la calle ¿cierto? la noción de responsabilidad si es responsabilidad igual culpabilidad y qué noción de responsabilidad ha encontrado en todo esto estoy pensando en la escitometría no, no está muy bien sí yo quiero agregar algo probablemente que estamos tan cerca del bosque tan cerca de los árboles que no podemos ver el bosque de todas maneras me queda un sentido de agridulce es cierto la escuela no es una escuela de padres es una escuela de hijos y que alguna vez van a ser padres dos probablemente debería ser una opción que lo segundo toca con una mirada un tanto ilusa pero a mi juicio esperanzadora no podemos depositar en el maestro o la maestra la posibilidad de darle respuesta a todas las problemáticas no podemos pero desafortunadamente el peso de las consecuencias del sistema en todas sus instancias finalmente señala al maestro nosotros estamos en puestos 65 entre 67 según las pruebas pisa que no le preguntan a un chico a cuantos atentados fue capaz de sobrevivir y entonces el culpable es el maestro en Colombia una de cada cinco adolescentes es madre o está esperando un bebé el culpable es el maestro la viola el maestro el maestro y gran capacidad de procreación de haberlo sabido antes entonces todos los señalamientos desafortunadamente convergen en la parte más parte del sistema el maestro el maestro está agobiado incluso él que parece que tiene que re-pensar su tarea para de alguna manera habituirse por vida de su saber específico recuperar lo esencial que es humanizar a través de su saber específico humanizar no tanto enseñarle sino recuperar la condición humana que es lo que tú nos veas estamos deshumanizando lo volvimos a la cabeza y es una gran que a ver de que edad uno sea dulce ese peso que yo a este muchacho y muchachas que algunos son mis estudiantes tengo que decirle bueno ¿qué vamos a hacer? es que es una púrpia terrible ¿qué vamos a hacer? conscientes de y los invito a que miren estas edades promedio de 17 a 18 y 19 años de paz muchos de ellos acaban de graduarse de bachilleros y están la idea de institución la idea de institución porque creo que se recibió que la familia es institución como la nación que usted está transmitiendo entonces ¿qué idea de institución que estamos hablando? como breve en relación a la familia la familia también es siempre la familia es un espacio comunitario medio fascista ¿no? mafiosito sí no hace falta a indagar demasiado ahí porque yo creo que ni tenemos que responsabilizar a los padres que la llevan bastante mal ¿no? la contemporaneidad no es generosa con los padres que son como responsables pero me parece que lo que puede ser interesante es la idea de responsabilidad entendida como como una forma del amor ¿no? lo que pensaba es que el problema no es el saber ni la ignorancia ¿no? y eso por supuesto no me pertenece sino que es algo que encontré en un libro hermoso que me lo acercó Graciela que se llama el maestro ignorante que es Jacques Rancière ¿no? él dice esa cosa que es una genialidad ¿no? el problema que tenemos no es el saber sino el desprecio dice y el desprecio no se cura con más saber sino y usa una palabra hermosa que es consideración entonces eso por un lado por otro lado la noción de responsabilidad está atada al uno mismo a la autoayuda ¿no? es muy probable que lo que esté sucediendo dentro de las instituciones educativas tenga que ver con la proliferación de la noción misma de de autoayuda ¿no? tú puedes ¿no? just do it Nike y Adidas organizan la acción ¿no? son como unos dioses que están ahí diciendo vos tienes que cruzar el límite vos podés o sea la responsabilidad es mía es solo mía y eso es una cosa miserable porque porque si el problema efectivamente no es el saber sino la consideración que es una forma privilegiada del amor el amor siempre está montado sobre el más de uno es la experiencia de la diferencia así lo así la define Alain Badiou en un libro hermoso pero hermoso que se llama Elogio del amor ¿no? es algo que sucede en un acontecimiento que cambia el mundo ¿por qué? y porque somos más de uno ¿no? entonces aunque parezca extraño hay algo que hacen la PISA y todas esas misiones y el culto de evaluación ¿no? vinculado directamente al mérito que es una especie de enemigo del amor ¿no? la PISA es el enemigo del amor y por lo tanto es el enemigo de la educación que está basada en la noción de diferencia ¿cómo se experimenta la vida ¿no? a partir de la diferencia es lo que yo llamaría no la autoayuda sino la heteroayuda ¿no? o algo así estoy inventando algo que creo que incluso se lo escuché decir a mi hermana ¿no? que es psicoanalista el mundo a través del prisma de la diferencia entonces la responsabilidad no es mía porque si no eso es lo que vemos todo el tiempo ¿no? y bueno me saqué un aplazo me bocharon como decimos nosotros ¿no? y a lo mejor soy yo esto no es para mí la escuela no es para mí y les doy otro ejemplo más visible el matrimonio no es para mí ¿no? me casé una vez me casé dos me casé tres ¿no? y a lo mejor no es para mí entonces ahí aparece la idea de responsabilidad ¿no? el responsable de que a mí me va a llamar soy yo y entonces ¿cómo salgo de esa situación y me compro un libro de autoayuda? ¿no? la educación contemporánea está muy ligada a la autoayuda por eso proliferan ¿no? los pastores ¿no? que explican cómo vivir ¿no? bueno eso me parece que puede ser útil la noción de responsabilidad también la aprendí con Graciela hoy estoy haciéndote muchos elogios Graciela después me lo vas a tener que me lo vas a tener que pagar y con Laurence Cornoux ¿no? que la conocía a través de Graciela ¿no? el que no responde es un canasta ¿no? el que no responde por sus actos ¿sí? ahora el problema es cuando la totalidad de mis actos ¿no? me caen sobre mi propio cuerpo entonces bueno soy yo no es la sociedad no son las políticas y no soy yo hay algo malo en mí es lo que dice el pibe ¿no? que está ahí y no es para mí hay algo malo en mí o la mujer o el señor que se casa y le va mal en su matrimonio y dice bueno soy yo es un problema entonces como es un problema del yo y bueno voy a buscar a alguien que me explique cómo se resuelve eso creo que eso puede ser útil ¿no? para pensar pero no estoy tan seguro un par de cosas quizás habría que sobre esto que plantea Stanislav sobre la cuestión de la de la diferencia no que lo vayamos a hacer acá porque él trajo a Rancierno es ese matiz entre diferencia y desigualdad ¿no? me parece que ahí también hay una cuestión de cómo que la diferencia necesaria no se transforme en una excusa o no sé qué para la desigualdad yo voy a tomar dos cuestiones una de las que les había dicho y otra que había sido mencionada no me acuerdo por alguno de ustedes que hablo antes a propósito de estar formado para ¿no? se acuerdan que dijeron si los estudiantes salen de la universidad o dicen no estamos no nos prepararon para esto no había modo de formarnos para esto nunca lo hubo nunca lo habrá porque educar no es un acto mecánico si tenemos la famosa alteridad en la que hablaban las compañeras qué sé yo esto que decía está aislado es porque cada vez es a empezar eso es lo extraordinario cuando a uno no se le burocratiza la cabeza cada vez es iniciar porque el otro es el otro es decir la famosa diferencia la que habla el terminado es el otro el famoso otro al que hablamos tanto ¿saben qué está ahí? y si a mí no me vale la regla lo general ¿no? me llamo Morelia me llamo Laura me llamo Jorge Michael quien fuera entonces no quiere decir esto que no se pueda pensar cosas colectivas pero cada vez no les pasa como maestros que entran a un grupo y nunca es el mismo grupo no les pasa que entran un año y dicen este grupo es el plenio y entran un año y lo están conmigo y dicen yo no sé cómo voy a sobrevivir una semana ya no un año ¿no? porque hay algo que se le mueve a uno en este sentido me importa destacar que en términos de formación desde la perspectiva con la que me siento identificada es menos importante saber del otro es menos importante sumar psicología del niño uno, dos, tres del desarrollo uno, dos, tres, cuatro que preguntarse acerca de lo que nos pasa con los niños reales que tenemos ahí los niños reales que tenemos ahí digamos nos producen unas cosas y por eso quizás la cuestión sea también en la formación un cambio de eje no se trata de pensar en los problemas de aprendizaje como decía Telo yo les pregunto qué saben de hacer no les pregunto qué les falta les pregunto lo que tienen entonces el problema no es la dificultad de aprendizaje porque si sostuviéramos esa hipótesis coloquémosnos un instante en la investigación cada vez tenemos más niños con dificultades de aprendizaje dirían las estadísticas pisan y hablar si eso fuera así quiere decir que cada vez vamos a un mundo digamos donde no podemos apostar nada a la cabeza de nadie el problema no es que hay cada vez más con dificultades de aprendizaje es que cada vez más tenemos dificultades de enseñanza mientras la pregunta no caiga sobre nosotros porque hay algo es decir uno puede encontrar un sujeto singular con particular dificultad de algo no podemos encontrar el 60% de los niños por debajo de la línea de aprobación porque eso da cuenta del deterioro del humano no sé si logró ser clara es una mala hipótesis el problema es que nosotros no sabemos cómo enseñar porque a lo mejor no queremos enseñar y este es un punto estos son los pibes que tenemos los pibes que tenemos nunca fueron nunca son y nunca serán los pibes de manual son los otros nos exigen algo cada vez nuevo ningún manual anterior nos dirá todo sobre ese niño entonces quería marcar eso quería decir que comparto plenamente la presentación de Stanislav sobre el tema de PISA PISA es el nuevo orden internacional es el nuevo orden clasificador una vez que terminaron de clasificarnos entre los del norte los del sur los emergentes los sumergidos los en desarrollo los desarrollados los industriales ahora saben que la nueva clasificación internacional es tu promedio en PISA los países se ubican según el promedio en PISA es un orden clasificador que hay que discutir y simplemente porque se los había prometido hay un autor haitiano un novelista genial que se llama Daniel Laferriera él escribe una cosa que me gustaría compartir con esa proposición de lo que veníamos hablando se los voy a leer en la lengua que él lo escribe y después se los voy a traducir ok él dice en un viaje que se llama L'Enigma del Retour el Enigma del Regreso dice solo el viaje que cuando uno no tiene tiquete de vuelta puede ponernos a salvo de la familia de la sangre y del espíritu del campanario aquellos que nunca dejaron su pueblo se instalan en un tiempo inmóvil que puede a la larga revelarse nocivo para el carácter yo creo que poca gente ha logrado decir tan claramente la importancia de la extranjería el riesgo de lo familiar y el peso de la temible filiación de sangre respecto al concepto de institución yo digo a ver la familia ha sido una institución solo que hoy que es familia no es la institución de la que nombramos familia en el siglo XIX que resultó en una necesidad de repartir el patrimonio y asegurarse el capital hoy que dice uno de un chico que tiene familia y tiene unos adultos relativamente estables que durante un cierto tiempo lo acompañan para que se ponga de pie y camine solo ustedes ven que la familia es otra cosa la reunión alrededor de lo que nace dice Derrida dilo no, no, no dice Stanislav que dice Derrida que dice Derrida que la familia no, que la familia es la reunión alrededor de lo que nace que es una manera austera de definirla la reunión alrededor de lo que nace nos saca de encima un montón de problemas alguien nace hay otros que se reúnen y le presentan el mundo si lo piensan en la escuela cuando entra un padre a la escuela uno le puede pensar con esa idea en la cabeza ¿cómo sigue? ya se ya se no, aplauso bien, muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias 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 por ver el video.